Y como un homenaje al maestro Lalo Chul y la jacaradosa Banzanero Ojalá, y si toma mano, da la mano Pues yo contigo me casaré Mira mi chula, vamos al parque Vamos al cine Mira mi chula linda, mira mi chula Vamos al parque, vamos al cine Mi chula linda Y si ves, en la caravana del sur Y los arcangeles Telefrontera Mira mi chula, me di permiso Por que nos vamos a bailar La caravana y santo canto Y bailaremos al compás A mi me gusta bailar guaracha Y a mi marimba tocará Y si toma mano, da la mano Pues yo contigo me casaré Mira mi chula, vamos al parque Vamos al cine Mi chula linda Mira mi chula, mira mi chula Vamos al parque Vamos al cine Mi chula linda Y esto es el sabor A la cabana del sur Y los arcangeles De la protera Suavecito, suavecito Y el maestro vete la trompeta Insuperable Música 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 Música